¡Oye! Van a ubicarse en el partidor los competidores de esta quinta carrera. No corren Shiny Story. Sosiegate Papurri. Estero de Uli corre con su color de gorra negra. Va a ubicarse Hildon. Lo mismo va a hacer Utopian. Va a ubicarse. Ahí viene, ahí va. Lo mismo va a hacer Odal. Va a ingresar Bliss. Preparándose. Partieron. Utopian por fuera en la delantera. En el segundo, Estero de Uli. Tercero, Doscat. Cuarto, queda Hildon. Quinto, Bliss. Sexto, Whisper Miss. Séptimo. Por los palos. Ahí viene, ahí va. Las últimas ubicaciones. Valiros, Odal. Ancina entrando a tierra derecha. Por el centro, Estero de Uli. La delantera. Segundo, Utopian. Tercero, Hildon. Cuarto, Bliss. Quinto, Doscat. Van a enfrentar los 400. Mantiene la delantera Estero de Uli. Con dos cuerpos sobre Utopian. Tercero por fuera, Hildon. Cuarto, Doscat. Quinto, Bliss. Sexto, Whisper Miss. Séptimo, Valiros. Octavo, por los palos. Ahí viene, ahí va. Van a enfrentar los últimos 200. Estero de Uli. Mantiene la delantera. Con dos cuerpos de ventaja sobre Utopian. Tercero, Hildon. Cuarto, Doscat. Sigue fácil. En el primer lugar, Estero de Uli. Gana Estero de Uli. A Utopian. Tercero queda Hildon. Cuarto, Doscat. En el quinto, Bliss. Sexto, Whisper Miss. De las últimas ubicaciones. Ahí viene, ahí va. Odal. Valiros. Ancina. Quinta carrera. Primero, el once, Estero de Uli. Segundo, el diez, Utopian. Tercero, el siete, Hildon. Cuarto, el tres, Doscat. Quinto, el seis, Bliss. Ganada por dos cuerpos. El tercero a dos cuerpos. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo, 56 segundos y 91 centésimas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Preparándose Partieron Utopian por fuera en la delantera En el segundo Estero de Bully Tercero, dos, Cat Cuarto, queda Hildon Quinto, Bully Sexto, Whisper Meep Séptimo Por los palos Ahí viene, ahí va Las últimas ubicaciones Valiros, Odal Encina entrando a tierra derecha Por el centro Estero de Bully La delantera, segundo, Utopian Tercero, Hildon Cuarto, Bliss Quinto, dos, Cat Van a enfrentar los 400 Mantiene la delantera Estero de Bully Con dos cuerpos sobre Utopian Tercero por fuera, Hildon Cuarto, dos, Cat Quinto, Bliss Sexto, Whisper Meep Séptimo, Valiros Octavo, por los palos Ahí viene, ahí va Van a enfrentar los últimos 200 Estero de Bully Mantiene la delantera Con dos cuerpos de ventaja Sobre Utopian Tercero, Hildon Cuarto, dos, Cat Sigue fácil En el primer lugar Estero de Bully Gana Estero de Bully A Utopian Tercero queda Hildon Cuarto, dos, Cat En el quinto Bliss Sexto, Whisper Meep De las últimas ubicaciones Ahí viene, ahí va Odal Valiros Encima Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.